Hola, antes de empezar la segunda parte de este vídeo les dejo avisado que habrá alto spoiler del anime ya que los arcos que veremos estarán animados y que si no han leído el manga o las novelas ligeras dejaré un link en la descripción del vídeo En la primera parte vimos desde la gran guerra hasta el conflicto cabeza de dragón, o sea hasta aquí Si, entonces el arco de la era oscura La Dark Era El arco de la era oscura ocurre en los cuatro primeros episodios de la temporada 2 Aquí se nos muestra un Dasai de 18 años que ya es ejecutivo de la Port Mafia que se encuentra investigando a una asociación que les ha estado robando armamento Dicha organización es Mimic que llegó a Japón y comentan que su objetivo es morir peleando ya que son soldados En este arco la Port Mafia se enfrenta a Mimic cosa que la división especial de habilidades sobrenaturales no puede hacer porque traería un conflicto internacional Resulta que el líder de Mimic, Gide, buscaba a alguien que lo pudiese matar ya que su habilidad le permitía ver el futuro por 5 segundos y obvio eso lo usaba a su favor para pelear porque la idea es morir con dignidad La cosa es que en Yokohama encuentra a Odazaku que posee la misma habilidad y básicamente lo fuerza a pelear con él en un duelo a muerte donde Gide muere pero Odazaku también Es la muerte de Oda lo que hace que Dasai se vaya de la mafia En esta historia además nos enteramos de que la división especial de habilidades sobrenaturales nombre Guleao Largo tenía un infiltrado en la mafia y el Mimic este era Ango Sakabuchi quien además fue parte de la negociación entre la Port Mafia y la división para hacerse cargo de Mimic a cambio de un certificado que les dan a las organizaciones para emplear usuarios de habilidad y hacer uso de las mismas de manera legal por así decirlo este arco termina con Dasai haciéndose parte de la agencia Arco de la agencia versus la Port Mafia Aquí suceden la mayoría de los hechos de la temporada 1 donde Atsuchi se une a la agencia y comienza a superar sus traumas de infancia y a dominar un poquito más su poder pero la Port Mafia había negociado con Gile que pagó una suma muy generosa de dinero por atrapar a Atsuchi y es así como el protagonista se encuentra a su rival Akutagawa enfrentándose a él en múltiples ocasiones este arco se llama así ya que por defender a Atsuchi la agencia es atacada además ya avanzada la temporada se une Kyoka a la agencia lo que atrae más problemas de este tipo todo esto termina con Atsuchi partiéndole la madre a Akutagawa y llevándose a Kyoka quien por cierto también había sido secuestrada por Akutagawa y también pelean con la Nisan que quiere llevarse a Kyoka a la mafia pero son interrumpidos por Gile el arco de Gile este arco comienza en el último episodio de la temporada 1 y continúa a partir del episodio 5 de la temporada 2 aquí aparece la ya mencionada organización de Gile que es liderada por el ricachón de Fitzgerald quien quiere comprar a Atsuchi y a la agencia en especial al permiso sobrenatural que tienen el jefe de la agencia obviamente se niega Gile hace una amenaza y secuestran a Kenji y luego a Naomi llevando a Atsuchi, Tanisaki y al jefe de la port mafia a enfrentarse a Lucy la vencen y luego Gile interfiere en una pelea entre Koyo, Kyoka y Atsuchi Gile los derrota pero son salvados por la habilidad de Yosano aquí toman a la Nisan de rehén Kyoka desaparece y ocurren todos los eventos de la temporada Akutagawa pelea con Margaret y el cura este dejando en coma a Margaret y provocando que el cura se salga de Gile la port mafia amenaza a la agencia y se ven obligados a esconderse Gile ataca a Naomi y a la otra secretaria con información otorgada por la mafia Tanisaki y Kunikida se enfrentan a Lovecraft y Steinbeck y no los vencen pero logran huir y salvar a las chicas la port mafia libera a Yumeno lo que fue una estupidez pero bueno este ataca a Atsuchi y luego es secuestrado por Gile quien lo utiliza para atacar a Yokohama haciendo que la mafia pierda a más de 500 trabajadores el caos reina Atsuchi salva el día llevando la muñeca de Yumeno con Dasai y anulando el poder del niño además convence al jefe de unir fuerzas con la mafia lo último no resulta como se esperaba se une el doble negro para enfrentar a Lovecraft y Steinbeck Lovecraft se transforma en el Cthulhu Chuyo usa corrupción, se echan al Cthulhu más o menos y salvan a Yumeno el jefe de Gile tiene la genial idea de hacer caer su dirigible sobre Yokohama le parten la madre entre Atsuchi y Akutagawa detienen el dirigible pero el control es hackeado por las ratas Kyoka quien había sido apresada estrella la nave en la que iba y salva a Yokohama todos creían que había muerto pero se salvó a último minuto Kyoka se hace miembro oficial de la agencia y entre medio la Nessan vuelve a la mafia todo bien, todo bonito y se celebra Dead Apple aquí ocurre que la gente es asesinada misteriosamente por su propia habilidad aquí están todos metidos en el problema la agencia, la mafia y el gobierno resulta que quien está detrás de esto es Fyodor que utilizó a Tatsuhiku Shibusawa cuya habilidad no entiendo muy bien pero tiene que ver con convertir las habilidades en gema aquí además se suma a Dazai quien parece haber traicionado a la agencia pero ya sabemos cómo es Dazai él necesita robarse el protagonismo de alguna forma y cómo no hacerlo viéndose tan bien con ese peinado y vestido de blanco siguiendo con la trama todos los personajes se enfrentan a una manifestación física de su habilidad y para derrotarla necesitan romper una gema que se encuentra en dicha manifestación física la cosa es que a pesar de que Atsuchi rompe la gema él no puede volver a usar su habilidad resulta que no era nada tan fácil el truco estaba en enfrentarse a los traumas por así decirlo que le habían dejado su habilidad es por eso que se nos muestra como Kyouka por fin acepta a la yacha Shirayuki heredada de su madre ah y una bonita visión de la ama de Kyouka cuando por fin Atsuchi logra recuperar su habilidad le toca enfrentarse a Tatsuhiko quien resultó ser una persona importante del pasado de Atsuchi fue una persona que lo torturaba para poder obtener su habilidad y Atsuchi al defenderse pues lo mató como revivió ni la más mínima idea y la verdad no importa mucho ya que pues lo vuelven a matar dos veces más primero lo mató Fyodor y luego Atsuchi de nuevo después de haber sido asesinado por Fyodor surge un dragón hecho de todas las habilidades reconectadas ah y en el centro de este estaba Dasai que fue apuñalado por la espalda y luego al cráneo de Tatsuhiko se le puso una gema y volvió a la vida siendo enfrentado por Atsuchi, Kyouka y Akutagawa muriendo otra vez eso en palabras simples el dragón por otro lado fue derrotado por Shuya en su modo corrompido dándole un golpe a Dasai de paso y salvándolo y como no dándole fanservice a todas las Fouhoshis del fandom sobre todo a las del team Sokoku bien hay escritores Fyodor se escapa y todo vuelve a la normalidad reaparece la gente sin habilidades y todos felices fin de este arco y hasta aquí la parte 2 que no quiero que quede tan largo el video para la parte 3 veremos lo último que sería el arco del canibalismo de la temporada 3 y lo que sigue en el manga hasta el momento así que dejo la advertencia de spoiler para que estén prevenidos y eso es todo no olviden darle like si les gustó dejar su amor en los comentarios si gustan pueden suscribirse y para que les lleguen las notificaciones cuando suba la parte 3 háganle click a la campanita y aquí les dejo videitos recomendados nos vemos nos vemos en el próximo video chao y a la campanita y a la campanita